Este juego normalmente se llama cono y bola, pero como he puesto tapones para que tengáis más colores donde elegir, porque si ponéis cono normalmente solo es uno. Entonces el juego consiste en lo siguiente, vamos, balón en el suelo, puesto en la línea entre los dos. Vale, ¿en qué consiste el juego? En que voy diciendo cosas como lo siguiente. Tenéis que tocar, por ejemplo, digo, tocar el suelo, bajáis las manos en el suelo, rodillas, tocáis rodillas, cabeza, orejas, rodillas, suelo. ¿Vale? Digo diferentes cosas. Si digo blanco, rojo o verde es que tenéis que coger uno de los tapones. Y el que lo coja, el que tiene derecho de coger el balón y el otro tiene que salir corriendo, si coge el balón un punto y si acierta con el contrario dos puntos. ¿De acuerdo? Y el otro puede... Tienes que lanzar o que te lancen a ti, pero no vale ir detrás, sino desde aquí. ¿De acuerdo? Y solamente puede correr en línea recta. Si yo, por ejemplo, soy el que va a correr el balón... No, no se puede mover el balón, dime. Si no atrapa, si ahí te lanza y yo lo cojo. ¿Pero qué coges ni qué nada? ¿Quién ha dicho que coge? Aquí no se coge nada. Ah, ah, el balón lo coge. Vale, sí, eso sí, pues bueno, pues ya está. Un punto patín. Un punto patín nada más. Venga. ¿Preparado? Vamos a ver. Tobillo. Suelo. 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 Tobillo. Rodilla. Cabeza. Suelo. Rodilla. Oreja. Tobillo. Rodilla. Oreja. Suelo. Tobillo. Rojo. Cabeza. Venga, rápido, volvemos. Venga, rápido, volvemos. Rápido, rápido. Venga, rápido, volvemos. Venga. Rodilla. Oreja. Rodilla. Tobillo. Cabeza. Blanco. Venga, rápido, rápido, volvemos. Rápido. Venga, rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Cabeza. Oreja. Nariz. Cabeza. Nariz. Rodilla. Suelo. Cabeza. Rojo. Vale, perfecto. A ver, no vamos a seguir con este juego, a lo mejor otro día seguimos otro rato más, pero era solamente para que tomaréis contacto con este tipo de juegos de toma de decisiones. Ahora, tal y como estáis las dos filas, tal y como estáis las dos filas, vamos a...